Raúl, buenas tardes. Aquí a tu derecha. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. ¿Cómo fue todo este campamento? Yo sé que el tema de la altura en la Ciudad de México es muy complicado. Subiste por ahí al centro ceremonial de Otomi, todavía más alto de la Ciudad de México. ¿Cómo te sentiste y cómo fue esta experiencia? Fue una experiencia muy chida y estoy agradecido con todos los de mi equipo que me fueron a apoyar. Salieron de su tiempo para venir a ayudarme en este campamento, entonces estoy agradecido. Ricky, ¿cómo lo ves de oponente? Es un peleador que es querido por mucha de la afición, por su manera de ser, por lo relajado que es. Pero ya como oponente, ¿cómo vas a la pelea el sábado? Es un peleador duro, es un peleador bueno, entonces va a ser una guerra. Estoy listo para lo que sea y para que me levanten la mano el sábado. ¿Quién verde, tu familia el sábado? Yo sé que tu familia es originaria aquí de la Ciudad de México. ¿Quién va a la pelea? ¿Quién está listo para verte? ¿Y cuánto apoyo familiar habrá el sábado en la arena? Tengo mucho apoyo familiar, tíos, tías, abuelos, entonces va a estar bonito poder poner un show para ellos. Raúl, aquí a tu izquierda. ¿Qué, aquí? ¿Aquí? ¿Cómo tomas con responsabilidad desde que llegaste a la UFC? Pues muchos han mencionado que eres como que la joya de México en las artes marciales mixtas, incluso ya te catalogan como un futuro campeón. ¿Cómo tomas estos comentarios que quizá también deberías asumirlos con responsabilidad, no? ¿Cómo te sientes respecto a esto? Pues me siento agradecido con todos los comentarios, buenos o malos, pero yo estoy enfocado en mi sueño de ser campeón, entonces estoy luchando por mis sueños. Oye, y desde que vas caminando rumbo a la arena, ¿motivas a todos los aficionados mexicanos o no con el mariachi loco? ¿Qué canción esperar para ti para salir en este evento, para motivar a todos los aficionados? ¿Ya sabes con qué canción vas a salir? Ya, ya escogí mi canción, pero es una sorpresa para el sábado. Más que nada, esperé en un show. Gracias. Estoy agradecido con Rafa Márquez porque él manejaba dos horas para venir a entrenarme, entonces estoy muy agradecido, como lo dije con todos, por darme tiempo para ayudarme a evolucionar. Es un boxeador con mucha experiencia, me ha compartido mucha experiencia en mis golpes, en todo, me ha ayudado a evolucionar en mi boxeo, entonces es algo que también planeo demostrar el sábado. De este lado, Raúl, ¿cómo estás? A tu derecha. Qué duda. Estuvimos contigo en un juego de baloncesto ahí en la Arena Ciudad de México, Raúl, y platicabas que te gustaría regresar. Creo que se dio muy rápido el regreso. ¿Cómo vas a llegar el sábado? ¿Cómo vienes física, mentalmente, emocionalmente? Y no sé si es presión, ser local, ¿cómo la vas a revertir? ¿Cómo te vamos a encontrar? Vengo con mucha hambre, estoy luchando por mis sueños. Ya me quitaron una oportunidad una vez, entonces no puedo dejar que pase otra vez, entonces vengo decidido, he entrenado muy duro, entonces vengo con todo. Gracias. Gracias.